¡Aleluya! ¡Aleluya! Pobrezas, sé que haya la gloria, tengo una mansión, cual alma perdida, entre las pobrezas de mi Jesucristo. Hubo compasión, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. ¡Aleluya! 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 Yo tengo un hogar, más allá del sol. Así por el mundo, yo voy caminando, de pruebas rodeados y de tentación. Pero a mi lado, me va consolando, mi bendito Cristo. En la turbación, más allá del sol. ¡Aleluya! 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 Activa! Anche in questa vita, yo no, cio ricchezza. Gracias por ver el video. 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 Cuando buscándote siempre está. Cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas del corazón. Piensa lo triste. Que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste. Cuando en pecado tu vida está. Cuando en la trampa del mal ya estás. Cuando en la trampa del mal ya estás. Piensa lo triste. Que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste. Piensa lo triste. ¿Por qué? ¿Por qué te alejas de tu Señor? Si Él solo quiere hacerte feliz. ¿Por qué? Porque no quieres que viva en ti. Piensa lo triste. Piensa lo triste. Piensa lo triste. Piensa lo triste. Que ha de sentirse. Piensa lo triste. Cuando en la trampa del mal ya estás Cuando enlazado al mundo vas Cuando en pecado tu vida estás Piensa lo triste Que ha de sentirse el Señor Piensa lo triste Que ha de sentirse el Señor Regresa Oh Dios Aleluya Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero seguir igual Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Por eso no, no quiero seguir igual Aunque el diablo me traiga miles de tentaciones Yo no voy a dejar Arme arrastrada Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Señor Ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús Ayúdame a hacerte bien Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero seguir igual Pero ahora no, no quiero seguir igual Para agradarte a ti Para agradarte a ti Mi Salvador Ahora no vivo yo Más Cristo vive en mí Por eso no, no quiero seguir igual Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Oh mi Señor, ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús, ayúdame a hacerte bien Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero seguir igual Ahora quiero vivir Adiós 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 Cuántas cosas me has mostrado Desde que te conocí Oh mi Señor Me has cambiado Me has cambiado la manera De hablar y de cantar De vestir y caminar En esta vida Y si hablo de milagros Y de tantas cosas bellas Que me has mostrado Que me has mostrado No termino esta noche De contar las tantas cosas Que me has regalado tú Yo quiero amarte Yo quiero amarte Con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida Y yo te amo solo a ti Al principio no entendía Tantas cosas misteriosas Tantas cosas misteriosas En la vida mía Pero ahora te agradezco Porque ya me las has mostrado Y me has dado la victoria En esta vida Y si hablo de milagros Y de tantas cosas bellas Que me has mostrado No termino esta noche De contar las tantas cosas Que me has regalado tú Yo quiero amarte Con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida Y yo te amo solo a ti Yo quiero amarte Con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida Y yo te amo solo a ti Cuántas cosas me has mostrado Desde que te conocí Oh mi Jesús Me has cambiado la manera De hablar y de cantar De vestir y caminar En esta vida Y si hablo de milagros Y de tantas cosas bellas Que me has mostrado No termino esta noche De contar las tantas cosas Que me has regalado tú Yo quiero amarte Yo quiero amarte Con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida Y yo te amo solo a ti Yo quiero amarte Con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida Y yo te amo solo a ti Aleluya 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 Aunque en esta vida, no tengo riquezas, sé que haya la gloria Tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobrezas De mi Jesucristo tuvo compasión Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Al di là del sol, al di là del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Así por el mundo, yo voy caminando De pruebas rodeados y de tentación Pero a mi lado, me va consolando Mi bendito Cristo, en la turbación Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol, al di là del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Aleluya Aunque en esta vida Yo no tengo riqueza Yo no tengo riqueza So que su, en el cielo Yo tengo una mansión al di la del sol Al di la del sol Yo tengo un hogar ¿Por qué te alejas de tu Señor? Si Él solo quiere hacerte feliz ¿Por qué no quieres que viva en ti? Piensa lo triste Y ha de sentirse el Señor Piensa lo triste Cuando buscándote siempre está Cuando no quieres oír su voz Cuando lo apartas del corazón Piensa lo triste Que ha de sentirse el Señor Piensa lo triste Cuando en pecado tu vida está Cuando en la trampa del mal ya estás 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 Piensa lo triste Que ha de sentirse el Señor Piensa lo triste ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te alejas? Piensa lo triste Si Él solo quiere hacerte feliz Si Él solo quiere hacerte feliz ¿Por qué no quieres que viva en ti? Piensa lo triste Piensa lo triste Que ha de sentirse el Señor Piensa lo triste Cuando buscándote siempre está Cuando no quieres oír su voz Cuando en la trampa del mal ya estás Cuando enlazado al mal ya estás Cuando enlazado al mundo vas Cuando en pecado tu vida está Piensa lo triste Que ha de sentirse el Señor Piensa lo triste Piensa lo triste Piensa lo triste Que ha de sentirse el Señor Regresa Oh Dios ¡Aleluya! 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 Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero seguir igual ¡Aleluya! 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 De tentaciones Yo no voy a dejar Para mí arrastrar Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Señor, ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle más al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús, ayúdame a hacerte bien La, 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 la Seguiré igual, ahora quiero vivir, vivir en santidad, para agradarte a ti, mi salvador, ahora no vivo yo, más Cristo vive en mí, por eso no, no quiero seguir igual. Porque yo he de pagarle mal, al que me hizo tanto bien, oh mi Señor, ayúdame a hacerte fiel. Porque yo he de pagarle mal, al que me hizo tanto bien, oh mi Jesús, ayúdame a hacerte fiel. Antes de conocerte, yo muchas cosas hacía, pero ahora no, no quiero seguir igual. Ahora quiero vivir... Aleluya. Silencio. ¡Suscríbete al canal. ¿Cuántas cosas me has mostrado desde que te conocí, oh mi Señor? Me has cambiado la manera de hablar y de cantar, de vestir y caminar en esta vida Y si hablo de milagros y de tantas cosas bellas que me has mostrado No termino esta noche de contarlas tantas cosas que me has regalado tú Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti Al principio no entendía tantas cosas misteriosas en la vida mía Pero ahora te agradezco porque ya me las has mostrado Y me has dado la victoria en esta vida Y si hablo de milagros y de tantas cosas bellas que me has mostrado No termino esta noche de contarlas tantas cosas que me has regalado tú Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti ¿Cuántas cosas me has mostrado desde que te conocí? Oh mi Jesús Me has cambiado la manera de hablar y de cantar De vestir y caminar en esta vida Y si hablo de milagros y de tantas cosas bellas que me has mostrado No termino esta noche de contarlas tantas cosas que me has regalado tú Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti Aleluya No perro de milagros y de tantas cosas que me has demostrado No perro de milagros y de tantas cosas que me has buscó Gracias por ver el video. 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 Antes de conocerte, yo muchas cosas hacía. Pero ahora no, no quiero seguir igual. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso no quiero seguir igual, aunque el diablo me traiga miles de tentaciones, yo no voy a dejar.